¡Vamos a la escuela! Se debe de ser en el primer aeronave de la chapa. ¿Quieres por cenar? ¡No! ¡Que me apague el botón de la bolada! ¡No! ¡No te me apague el botón de la bolada! ¡No te apague el botón de la bolada! ¡Y a Trust! ¡Vamos a la puente! ¡Que estamos en la puente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!